Esta teleclínica nos ayuda a afianzar nuestros conocimientos adquiridos en las aulas a la práctica. También haciendo conciencia de las enfermedades de los pies como es la diabetes. No solamente nos ayuda a desarrollarnos como profesionales en hospitales, sino también con nuestros propios consultorios. Somos la primera línea de diagnóstico de prevención y tratamiento. Esta profesión la podemos desarrollar en el área hospitalaria y también en nuestros consultorios. Te invitamos a ser parte de esta hermosa carrera que es la podología aquí en el ITV, donde nos inspiran tus sueños.